Muy buenas noches amigos de Torre 64. En esta oportunidad tenemos a un invitado de la famosa década del 2000, que salieron varios ajedrenistas como Emilio Córdoba, los hermanos Cori, David Vera, Renato Terry y entre ellos el conocido también Gary Pacheco. Muy buenas noches Gary. Buenas noches, muchas gracias Kelber por la invitación y un gusto poder estar aquí, poder compartir momentos ajedrecísticos con todos los que nos están viendo aquí en este momento. Gary, bueno, el plato de fondo en sí va a ser el famoso tema que estás queriendo imponer, de lo que es el antitrampas en ajedrez. Bueno, eso ya por el tema de la pandemia, bueno, se ha hecho bastante popular los torneos online, ¿no? Y más aún los torneos por dinero. Ustedes tienen un torneo bastante interesante, bastante importante, que es el internacional de silicio, que se llama, ¿no? Incluso luego me vas a contar por qué le pusieron silicio, ¿no? Pero empezaremos un poco acerca de tu ajedrez, Gary. ¿Cómo así te iniciaste? Bueno, yo sé que vienes de una familia de ajedrecistas, en este caso tu padre, ¿no? El súper conocido Jorge Pacheco, ¿no? Que, bueno, lo entrevisté ya me parece hace un mes, ¿no? Pero a ver, cuéntanos algo de tu ajedrez, Gary. Sí, bueno, ya como mencionaste, mi familia, digamos que por tradición tienen siempre el ajedrez en casa, todos aprenden ajedrez. Mi hermana también ha sido campeona nacional, mi sobrina misma aprendió el ajedrez, mis primos, etc. Todos aprenden ajedrez, es parte de la familia. Y, bueno, quienes tengan el gusto, la habilidad para el juego, lo hemos llevado al tema competitivo, ¿no? En mi caso, yo aprendí a los 4 años y a los 5 años jugué mi primer torneo de ajedrez, ¿no? Entonces, me encantó el aspecto competitivo del juego. Desde toda mi vida escolar la he compartido con el ajedrez competitivo, ¿no? Así que fui campeón nacional por primera vez a los 8 años y he viajado a los sudamericanos, panamericanos, campeonatos mundiales juveniles, etc. Siempre he estado de la mano con el ajedrez sin descuidar, de hecho, mis estudios, ¿no? Ajá. Háblanos acerca de los campeonatos. Tú has sido campeón panamericano, pero también has participado en los mundiales. A ver, háblanos, digamos, acerca de esos torneos que has participado. Sí, sí, bueno, yo he sido campeón panamericano dos veces. La primera vez en el 2001 y la segunda en el 2003. Te diré que he jugado una categoría durísima, una categoría muy fuerte, donde están, pues, grandes maestros que hoy en día, pues, están dominando el ajedrez latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, en mi categoría está Axel Bashman, gran maestro de Paraguay. Estaba André Diamant de Brasil, por ejemplo. Alexander Fierro también. Juegos muy fuertes, ¿no? Y en los campeonatos mundiales mayor peso aún, pues, porque en esa categoría, pues, están, pues, los que hoy en día están en la élite del mundo, ¿no? Mismo Carlsen Magnus, Máximo Echerlagraf, entre otros ajedrecistas muy, muy buenos, han estado en esa generación, son de esa generación. Así que he tenido, he enfrentado torneos durísimos y lo positivo de todo, pues, es de que la verdad es que el equipo peruano siempre ha dado la talla en estos eventos, ¿no? Yo creo que es una generación de ajedrecistas muy talentosos y que seguro, pues, todos esperamos que se vengan generaciones igual o mejores todavía, ¿no? Por el bien del ajedrez peruano. Oye, Gary, ¿qué crees que pasó en la década del 2000? Porque tú perdiste una generación prácticamente dorada, ¿no? Salieron ajedrecistas brillantes. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué aparecieron tantas estrellas justamente en esa década? Mira, yo creo que es un punto de inflexión bien interesante, ¿ya? Yo tengo mi opinión bastante particular. Tal vez no todos la compartan, pero te comento lo que yo pienso, ¿no? Por ejemplo, yo pienso de que nosotros, esta generación, comenzó sus momentos clave de entrenamiento y sus mejores años en una etapa en la que las computadoras dieron su primer inicio en el mundo del ajedrez y causaron de todas maneras una revolución importante, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos que el internet no era un factor tan distractivo como lo es hoy, ¿no? Yo pienso que hoy en día, por ejemplo, los jóvenes están muy ligados a las redes sociales, a los videojuegos, a diferentes cosas que de alguna manera restan un poco y te quitan parte de tu atención. Entonces, no dejan que muchos talentosos deportistas puedan compartir su tiempo bien, equilibrarlo bien, porque no es fácil equilibrar, de hecho, los estudios con un deporte de alto nivel, ¿no? Entonces, yo pienso que esa generación gozó de esto, ¿no? Gozó del hecho de poder, sin mayores distracciones, entrenar bien su ajedrez y al mismo tiempo esforzarse por llevar bien la escuela, ¿no? Entonces, pienso que eso en parte fue un aspecto predominante para que aparecieran pues los que hoy en día dominan el ajedrez mundial, porque de esas generaciones son los que hoy en día son los primeros puestos en la élite, ¿no? Y háblanos acerca de, ¿cómo se llama? ¿De los dirigentes, de los entrenadores de esa época? ¿O quiénes fueron, digamos, el motor en la década de los mil? ¿Fueron los padres de familia? ¿Fueron los entrenadores? ¿Fue la federación? ¿Hubo apoyo de la federación en ese entonces? A ver, porque tú lo has vivido esa época. Sí, sí, de hecho lo he vivido. Yo pienso que el motor del crecimiento fueron los padres de familia definitivamente. Mucho empuje de los padres guerreros, de los campeones peruanos que hoy en día ya son grandes maestros, la gran mayoría de ellos, ¿no? Seguramente todos los conocen, ¿no? Pienso que los papás son los que han estado detrás, buscándoles el apoyo, dándoles el entrenamiento adecuado, ¿no? Buscando la forma, porque la verdad que había que jugársela. Con respecto al tema dirigencial de la federación peruana de ajedrez, digamos que siempre ha estado de alguna manera cojeando, ha tenido momentos buenos y ha tenido momentos muy malos también, así que ha habido de todo. Pero más allá de dirigencia de la federación, a nivel de Estado, el apoyo al deporte nunca fue suficiente, ¿no? Menos en esa época. Y yo recuerdo mucho que uno de mis años más importantes en los que yo sentí que había progresado muchísimo fue el año 2001 y fue precisamente el año en el que por falta de apoyo no pude ir al campeonato mundial. No llegué a viajar, ¿no? No había dinero en la parte del Estado, en la empresa privada. Cuando se consiguió el apoyo, no había vuelos, así que tenía que llegar con dos rondas de menos y ya no quise participar en el torneo, porque con dos rondas de menos, pues, ya uno no está yendo a competir como se debe, ¿no? Bueno, entonces, nada, siempre se ha carecido de apoyo del gobierno. Pienso que ahora hay más bien, hay más apoyo y, bueno, espero que se aproveche y sobre todo que siga creciendo a pesar de que por el lado de la federación en sí estamos muy mal, ¿no? Estamos muy mal por ese lado, pero hablando en términos generales, el país tuvo un crecimiento, lamentablemente ahora la pandemia ha causado una recesión, espero que podamos superar realmente esto y podamos seguir creciendo como país y también a nivel deportivo, porque yo considero que el deporte es esencial para el crecimiento del país, ¿no? Por cierto, estaremos sorteando al final de esta entrevista dos inscripciones gratis al torneo internacional de Silicio, ¿no? Que lo organizas justamente, ¿no? A través del club, ¿no? El club de Silicio, ¿así se llama? Ah, sí, Ajedrez de Silicio. Ajedrez de Silicio, ¿no? Y que reparte 1.500 dólares en premios, ¿no? Bueno, vamos a hablar eso, bueno, vamos a sortear eso al final, pero también vamos a hablar sobre lo que estás queriendo plantear, ¿no? El famoso sistema antitrampas, ¿no? Bueno, es algo revolucionario, quiero que me expliques, porque yo también estoy con unas terribles dudas acerca de cómo podemos mejorar esto, ¿no? Porque los torneos online ha sido un éxito total, no solamente aquí en el Perú, en todo el mundo prácticamente, ¿no? Y como dicen, ¿no? Se ha multiplicado, no sé, por 5. Casi todos los deportes de repente se han ido de picada, pero en el caso de ajedrez ha sido a la inversa, ¿no? Incluso el tema de las clases online, me cuentan algunos entrenadores que, bueno, que también se han capacitado, ¿no? Y que están a la orden en cuanto a la tecnología, les está yendo muy bien, ¿no? Pero continuemos, yo, Gary, acerca del ajedrez que tú practicas. Me llama la atención de que tú llegaste a ser maestro FIDE, pero no saltaste a un siguiente nivel, por ejemplo, con el tema de ser MI o gran maestro. ¿Qué pasó en tu caso? Porque fuerza no te faltaba, ¿no? Porque llegaste a ser campeón panamericano, representaste al Perú en eventos internacionales. ¿Qué te pasó en tu caso? Te comento un poco, ¿no? Yo creo que cuando dejó de competir tenía fuerza ya de maestro internacional, pero ¿qué pasa? Que fue una etapa de mi vida en la que tenía que tomar decisiones importantes. Y entre esas decisiones estaba el hecho de que no había apoyo para viajar a los tornos internacionales. Entonces, y por otro lado, ya terminé la secundaria y tenía que entrar a la universidad. Yo había elegido una carrera que digamos que la tenía prevista desde muy pequeño. Yo creo que el ejercicio tiene siempre las cosas muy claras y eso es algo muy bueno. Y bueno, era importante para mí tomar una decisión y la verdad es que con el apoyo de la familia, los buenos amigos también, tomé finalmente la decisión de darle una pausa al ajedrez y desarrollarme en otros ámbitos que digamos pues no se deben descuidar, ¿no? En el ámbito profesional, hay muchos aspectos de la vida que hay que también desarrollar y le di más atención a ese aspecto. Entonces, me envolví en un mundo diferente y que me gustó muchísimo y en donde podía también de alguna manera a jalar al ajedrez, ¿no? Porque yo creo que el mundo de la informática es fascinante y el ajedrez siempre está allí. Y a mí me gusta mucho cómo es que el ajedrez es uno de los deportes más tecnológicos y es uno de los deportes que más ha aportado al aspecto informático, ¿no? Entonces, nada, ya me quedé envuelto en eso y digamos que ya no tuve una oportunidad de volver a retomar el aspecto competitivo como lo hacía antes, ¿no? O sea, ya después ya comencé a trabajar, después ya venía un curso, una maestría, venía un diplomado, venían tantas cosas y entonces ya uno como que como que ya no pude retomar de nuevo el ajedrez así competitivo, pero de alguna manera siempre, siempre me he mantenido digamos que al día me encanta ver torneos, me encanta estudiar, o sea, de alguna manera siempre he estado ligado al ajedrez, ¿no? Pero ya no de esa manera como lo hice en mi etapa escolar. Es decir, yo mi máximo nivel lo he alcanzado durante mi edad escolar. Terminado la etapa escolar, dejé de competir. ¿Te hubiera gustado llegar a ser un gran maestro como lo hicieron la mayoría de tus contemporáneos como el caso de Emilio, el caso de los hermanos Cory, el caso de David Vera, ¿no? ¿Te hubiese gustado este este Garry? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, más aún que cuando yo dejo el ajedrez pues digamos que en mi categoría yo dejé el ajedrez dominando mi categoría, ¿no? Yo en el país era el mejor en mi categoría cuando dejé el ajedrez. Entonces yo creo que hubiera podido llegar. No me arrepiento de las sesiones que tomé. Pienso que de alguna manera han sido muy importantes en mi vida y me han abierto también otros otros horizontes. Pero sí me hubiera encantado. Yo creo que hubiera sido factible con más apoyo, ¿no? Con más apoyo yo creo que se hubiera podido llegar. Sin embargo no se dio la situación y tampoco es que bueno, digamos uy, ya estoy frustradísimo por el tema. No, no, no. ¿No? Lo asumo bien y más bien me alegra muchísimo que amigos con los que he compartido momentos muy agradables muy de cerca porque viajábamos y a los torneos y éramos pues como hermanos solo el equipo juvenil me alegra muchísimo que ellos a nivel deportivo hayan seguido creciendo y les deseo que lleguen mucho más lejos, ¿no? A mí me encantaría verlos en la elite mundial a todos ellos, ¿no? A Emilio a Jorge a Daisy a Ingrid a todos los juveniles pues con los que yo he compartido momentos importantes interesantes desde que éramos muy muy niños, ¿no? Hemos viajado tanto y hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Así que de verdad a ellos les deseo lo mejor. ¿Qué es lo mejor que te pasó en tu época de ajedrecista Gary? De niño, obviamente, ¿no? Antes que lo dejaras, digamos, ¿no? Sí. La parte competitiva, ¿no? Sí, bueno, ha habido momentos inolvidables momentos muy especiales te diré que uno de los momentos más especiales en mi vida ajedrecística fue cuando tenía solo 10 años cuando le empaté a Judith Polgar en una partida simultánea Sí, porque digamos que además de de ser pues una estrella del ajedrez campeona del mundo y ser top entre los varones también particularmente tenía una admiración muy grande por Judith, ¿no? Entonces el solo hecho de tener la oportunidad de jugar contra ella ya era ya era significativo para mí no fue fácil entrar a jugar a esa simultánea solamente dio a 30 personas pero pude estar allí y tuve la oportunidad y bueno el hecho de haber podido empatar la partida significó muchísimo, ¿no? Significó muchísimo para mí yo solo tenía 10 años y bueno por ahí salió una habilidad táctica y casi gano incluso la partida, ¿no? Pero ya no la habilidad de Judith mejor me aseguré con un jaque perpetuo y empaté la partida, ¿no? Ese es uno de los momentos más importantes, sí Ah, ya muy bien este, Gary Gary una, bueno tú dejaste bueno el ajedrez por los estudios ¿qué carrera continuaste? Yo estudié Ingeniería y Sistemas Informática y me especialicé en lo que es seguridad informática y bueno en toda esa rama ya me desarrollé también hice la carrera de desarrollador web ¿no? Entonces me he mantenido en esa rama también me certifique por Google en soporte y ahora mismo en mi trabajo estoy feliz en el colegio claretiano que es donde yo laboro porque digamos que me permite desenvolverme en lo que en lo que en lo que he amado siempre ¿no? Me permite desenvolver en el ajedrez porque tengo también soy parte de un taller de ajedrez allí y también me desenvuelvo en el aspecto informático ¿no? No como profesor de informática sino como como parte del equipo de tecnología de información del colegio ¿no? Entonces y un equipo que en este momento por el tema de la pandemia es un equipo clave importante para el desarrollo de la institución entonces nada muy muy contento de compartir ambos rubros ¿no? El ajedrez y la información Claro bueno pero también tengo entendido que trabajas bueno o estás dentro de lo que es el colegio claretiano es un colegio bastante bastante conocido y más aún por el tema del ajedrez háblanos acerca del claretiano ¿el claretiano siempre hizo ajedrez o desde cuándo empieza digamos a darse a conocer digamos el tema del ajedrez en este colegio en Lima obviamente ¿no? Sí el colegio claretiano de Lima tenía su entrenador ajedrez ya mucho tiempo el maestro nacional Julio Enrique Vázquez de La Paz un personaje muy querido en el ajedrez peruano yo también tuve la oportunidad de conocerlo una persona muy alegre de verdad que se dejaba querer bastante y bueno después el maestro Vázquez fallece lamentablemente y bueno digamos que llegó la era de los pachecos mi papá entró a trabajar como entrenador ajedrez allí y yo desde muy joven desde que estaba en la universidad también tenía algunas horas allí en el claretiano y después tuve la oportunidad ya de trabajar en el claretiano de tiempo completo ahora en ambos rubros como lo he comentado hace poco y digamos que aunque al principio el colegio solamente lo tenía como un taller extracurricular de unas cuantas horas a la semana para los chicos que estén interesados sin embargo en base a proyectos bastante claros en base a propuestas interesantes el colegio fue aprobando estos proyectos fue apoyando esas propuestas y digamos que logramos que el colegio claretiano tenga el ajedrez como un curso más en la escuela por eso es que el colegio cuenta con tres profesores de ajedrez y es porque esto es un curso lo llevan todos los chicos y pues les ayuda mucho su desenvolvimiento porque el objetivo no es solamente el lado competitivo que sí también se trabaja y nos esforzamos por el lado competitivo pero además también vemos el lado pedagógico el lado de que los chicos exploten las habilidades que les da el ajedrez para que ellos se desarrollen como personas y como profesionales más adelante que es un aspecto que me parece esencial y me parece más importante incluso entonces el claretiano adoptó eso y también tuve la oportunidad de hacer propuestas desde el aspecto tecnológico como lo mío siempre estuvo relacionado con la tecnología hice propuestas para que la tecnología aplicada a la escuela los chicos pudieran alcanzar un nivel competitivo muy alto sin abandonar sus estudios siendo buenos estudiantes académicos y para lograrlo lo compensaba con tecnología tecnología y ajedrez muy de la mano para que los chicos pudieran avanzar más rápido y pudieran cumplir eso porque la meta y el colegio lo tiene clarísimo y todos los deportistas claretianos lo tienen clarísimo si ellos quieren ser campeones internacionales en el ajedrez lo pueden lograr pero nunca descuidando los estudios si no pues ni qué hablar no cuentan con nuestro apoyo ellos tienen que llevar ambas cosas bien ¿cómo está estructurado el tema de la enseñanza del ajedrez en el claretiano? ¿a qué edad se inicia? y se aplica en todos los niveles digamos lo que es inicial primaria secundaria manejan 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 también una ¿cómo se dice? un temario o sea digamos específico para cada grado como en este caso de la enseñanza en el claretiano sí bueno a ver te contesto ambas preguntas primero el tema desde cuándo inician inician desde primaria desde el primer grado de primaria primer y segundo grado de primaria más lo llevan de una manera más tipo taller más opcional siempre nuestro punto de vista es que los más pequeñines incluso los de inicial cuando lleven ajedrez tienen que divertirse para ellos tiene que ser súper lúdico es un juego y lo competitivo se ve más adelante ¿no? a partir de tercer grado de primaria si ya lo llevan como curso está dentro del área de educación física claretiano tiene una infraestructura deportiva espectacular y ellos la educación física no lo llevan de una manera digamos que es muy común ellos llevan por deportes es decir cada chico cada bimestre hace un deporte diferente ¿no? y entre esos deportes tienen el ajedrez también así que lo llevan dentro del área de educación física a partir de tercer grado de primaria hasta su quinto de secundaria ¿no? y aparte de ello terminando la hora escolar hay un taller para los que ya deseen avanzar más y los que deseen entrenar pues de lleno y ahí es donde va la parte competitiva de fondo ¿no? el trabajo competitivo viene en esa hora ¿no? en cuanto a las clases a los temas sí bueno el colegio de la haitiana es un colegio también certificado con ISO justamente ahora estamos ya buscando la certificación del ISO 21001 que está muy orientada a la parte educativa entonces como colegio de calidad que tiene esta certificación todo está bastante ordenado bastante estructurado y los maestros no improvisamos sino que tenemos un trabajo muy ordenado ¿no? así que hay una matriz de trabajo hacemos sesiones por clase que ya están previamente estudiadas y que con el paso de los años las hemos ido mejorando para que los chicos tengan un crecimiento sostenido hasta que terminen su vida escolar ¿no? ahora con respecto al famoso torneo internacional de Claretiano ¿de quién fue la idea? porque creo que esto empezó primero como un nacional y luego se convirtió en un internacional ¿no? y claro este año parece que la gente se quedó con las ganas ¿no? porque habrá Claretiano parece que ya estamos financiando el año y parece que no por lo menos el desilicio podría ser algo ¿no? del Claretiano digamos ¿no? a ver cuéntanos acerca del famoso internacional de Claretiano Sí el festival internacional Claretiano fue digamos que un parte de un proyecto que los entrenadores de ajedrez quisimos sacar adelante y que el colegio también lo aprobó ¿no? el apoyo del colegio ha sido sustancial fundamental si el colegio no apura a los proyectos simplemente no se hace nada pero el colegio ha confiado en nosotros y nos ha permitido llevar a cabo estos proyectos ¿no? entonces primero nació con la idea de ¿sabes qué? en el Perú hay una debilidad hay un problema los torneos de ajedrez están mal organizados no respetan los horarios dicen primera ronda 3 de la tarde primera ronda empieza a las 5 6 7 de la noche ¿no? y eso es una falta de respeto para los participantes ¿no? después un caos para las inscripciones a última hora todo entonces hay muchas cosas que nosotros veíamos y me dicen estas son las debilidades de las organizaciones peruanas bueno en lugar de estar criticando ¿qué nos parece si damos el ejemplo y hacemos un torneo diferente? hacemos un torneo bien estructurado bien organizado entonces lo propusimos y nuevamente el aspecto tecnológico metido allí ¿no? la idea era automatizar las inscripciones y yo creo que los demás los demás eventos ya comenzaron a copiarnos eso nosotros fuimos los primeros que hicimos un torneo en el que las inscripciones eran a través de bancos pago y todo por internet ¿no? hicimos simplemente un formulario me acuerdo que en ese entonces usábamos el PHP como lenguaje de programación para hacer el formulario allí y ellos llenaban sus datos y se escribían de esa manera todo ordenado pusimos un cierre de inscripciones cerrábamos esas fechas y nos esforzamos al máximo la puntualidad era esencial así que hicimos un equipo de trabajo muy simpático y digamos que les gustó la propuesta y el torneo cada año fue creciendo 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 bastante se convirtió en el torneo más grande en participación que hace el país y y bueno yo creo que es una pena que no se haya podido hacer ha habido dos ediciones que nos han hecho lamentablemente ambas ediciones han sido por temas de pandemia la primera fue en el 2009 con la influencia la influencia la A1N1 no nos permitió hacer el evento y ahora el COVID-19 que también nos trajo abajo pues el evento porque digamos que el aspecto físico no es no es posible ¿no? así que el torneo que estamos haciendo ahora el de Jerez y Licio es estamos como que virtualizando este torneo pero no es lo mismo ¿no? no es lo mismo ya esperamos pues retomar cuando cuando todo esta pesadilla de la pandemia termine ¿no? háblanos acerca de bueno del club que ha formado que se llama ajedrez de silicio ¿por qué silicio Gary? ¿de dónde nace esa palabra? sí el silicio es un elemento químico que se utiliza mucho para la fabricación de equipos electrónicos en este caso de las computadoras las placas madres por ejemplo tiene silicio ¿no? de ahí también viene el nombre Silicon Valley ¿no? no sé entonces digamos que la idea del ajedrez de silicio es que el ajedrezista en sí debe concebir que la tecnología tiene que ser parte de su desarrollo de su entrenamiento es importante una tecnología bien orientada bien guiada les va a ayudar a crecer como ajedrecistas entonces ese es el concepto por eso creé un canal en YouTube que es ajedrez de silicio un canal que al principio le di un poco ahí me descuido un poco por el tema de tantas labores ahora le estoy tratando de dar la mayor atención posible entonces nada la idea es esa ¿no? la idea es enseñar ajedrez y enseñar también a la parte tecnológica aplicada al ajedrez ¿no? para que todos se puedan desarrollar también por sí mismos puedan también entrenar por su cuenta aparte de su entrenamiento con sus entrenadores aparte de sus clases de ajedrez de sus libros que son muy importantes también le sumen el añadido de software especialmente ¿no? bueno ahora tocando el tema el tema de los famosos torneos online ¿no? mira que este año ha sido increíble ¿no? la cantidad ¿no? si el año pasado bueno yo jugaba por ejemplo en lo que es Búho 21 y este año la verdad que no jugaba mucho ¿no? pero a raíz de la pandemia ocurre algo increíble ¿no? que empezaron digamos a revolucionar y empezaron la gente a meterse en lo que es bueno obviamente encerrados en casa sin más que hacer empezaron a entrar digamos a ver opciones ¿no? de recreación y entre ellas estaba estaba el ajedrez ¿no? que tiene la ventaja de que puedes jugar en línea ¿no? pero y ahí empezaron también los famosos torneos por dinero ¿no? bueno y ahí justamente empezó el dolor de cabeza para más que todo para los organizadores ¿no? porque empezaron bueno si en los torneos digamos presenciales se veían el tema ya del tema de las trampas ¿no? imagínate en los torneos online era evidente que esto también iba a ocurrir ¿no? ahora tú me hablaste ¿no? justamente ¿no? ayer incluso ¿no? cuando me conversaste por el tema de esta entrevista de que tenías bueno que estabas queriendo plantear ¿no? un avance ¿no? sobre las últimas tecnologías aplicadas al ajedrez ¿no? en el cual se podía digamos este de una manera más más certera detectar a los tramposos ¿cuál es ese secreto? ¿cuál es esa 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 tecnología que tienes este ya bueno pensando incluso aplicarla para este famoso torneo internacional de silicio que se va a desarrollar este 26 por cierto amigos este 26 y 27 de diciembre el cual reparte nada menos que 1500 dólares en premios y bueno pues para los justamente denle me gusta a esta a esta entrevista porque al final de esto de este de este video bueno de esta entrevista estaremos sorteando dos inscripciones gratis entre todo lo que le den me gusta a este a este video ¿no? pero volviendo al tema este ¿cuáles son esas aplicaciones últimas en cuanto a tecnología este Garry? si mira te comento a ver su modo tratando de que todos entiendan el punto y también hay aspectos que se mantienen en estos casos pero te comento lo esencial ¿no? si el ajedrez ha crecido muchísimo ha habido un boom eso es muy positivo eso es muy bueno y no me sorprende los ajedrecistas siempre se adaptan y salen adelante ante cualquier circunstancia y eso es una de las características que nos desarrolla este deporte pero el hecho de las trampas con el uso de módulos se volvió un dolor de cabeza y eso es un problema ¿no? es un problema que por un lado pues hay que tratar de combatirlo desde el aspecto también de concientización porque es un tema ético y es un tema que es importante que como personas todos consideremos si es correcto que nosotros estemos haciendo esto ¿no? que tanto nos estamos engañando eso es un punto importante pero más allá de ello también tenemos que hacer algo desde el aspecto profesional para digamos que combatir estas situaciones ¿no? es cierto por ahí algunas personas me preguntan me dicen pero o sea tú puedes garantizar al 100% que no se puede hacer trampas nadie puede garantizar al 100% que no se puede hacer trampas ¿correcto? sin embargo se puede poner muchas trabas en el camino se puede dificultar mucho conociendo cuáles son las formas usadas para hacer trampa y poniendo digamos que el debido parche de seguridad en cada uno de estos puntos ¿no? cincelando minuciosamente cada uno de estos aspectos seguro que aparecerán otras formas y también tendremos que estar atentos detectar y buscar una solución y digamos que esto es una guerra pero estaremos ahí peleando por hacer las cosas bien es una propuesta atrevida la que hemos hecho si lo es pero yo creo que hay que dar un paso adelante digamos que el torneo no tiene un fin de ganancia económica y eso se puede saber muy fácil porque estamos repartiendo una cantidad de premios importante y aparte de eso hay una inversión en software y hay una inversión profesional también y eso también tiene un costo y no es un costo tan económico así que nada pero también sobre todo me interesa mucho ver cómo funciona esto en la práctica va a ser la primera vez que lo vamos a aplicar de hecho nosotros tenemos la posibilidad y aquí te comento un poco tenemos el software adecuado las plataformas adecuadas y cada participante nosotros vamos a poder tener información importante para poder controlar las trampas entre esa información vamos a poder tener qué sistema operativo está usando qué computadora está usando desde qué IP se está conectando son detalles que para nosotros son esenciales entonces todos esos datos los vamos a recabar lo se puede hacer lo podemos hacer es absolutamente legal y tenemos la autorización para hacerlo correcto y eso nos va a ayudar a poder digamos que ver temas de suplantación por ejemplo temas de uso de algún software en la misma computadora dependiendo del sistema operativo que estén usando vamos a poder controlar muchos de esos aspectos vamos a poder verlos ahora siempre está la posibilidad de que por ahí alguien use digamos que camuflado algún otro equipo y lo ponga cerca y también pueda hacer trampas por esa por esa vía por eso es de que en la primera fase del torneo no entregamos premios económicos el día 26 sino el día 27 el día 27 es una final en esa final hemos ampliado una cámara más que va a ser por ejemplo mi equipo celular aparte de mi cámara frontal de la laptop un equipo celular lo coloco de tal manera que enfoque mis manos y la pantalla entonces de esa manera no necesita el participante compartir pantalla simplemente está enfocando su entorno y nosotros vamos a poder visualizar esto desde la plataforma Zoom Education que es la que estamos usando que es una plataforma muy interesante no es como el Zoom convencional que todos conocemos bien al menos desde el punto de vista del administrador que en este caso somos nosotros que administramos la plataforma y controlamos las características de la videollamada al 100% entonces esta segunda cámara también va a ser un apoyo en la final que es el momento clave donde se entrega premios donde se da el metálico entonces esta parte es la más importante donde debemos tener controles aparte de eso tampoco digamos que estamos dejando todo al 100% a la tecnología aparte de eso vamos a estar atentos con un equipo de maestros y con computadoras de última generación procesadores y 9 32 gigas de los mejores módulos del mundo siguiendo cada una de esas partidas y haciendo un análisis detallado para ver si hay sospecha o no de trampa entonces todo eso yo creo que en conjunto va a trabajar muy bien para que esto salga lo mejor posible ¿correcto? entonces claro hay cosas que yo sí les pido a todos a todos los que nos están viendo a todos los que escuchen esta entrevista hay cosas que deben tener en cuenta y que debemos saber que no podemos controlarlo todo por ejemplo se detecta a una persona usando módulo se la saca del torneo ok se la sacó del torneo pero como bien han mencionado también otros organizadores el tema de devolución de puntos es un tema bien complicado bien complicado a veces por ahí piden no hay que devolver los puntos que quitó que perjudicó otros sí lamentablemente perjudicó pero esas cosas no se pueden hacer en un torneo devolver puntos porque mueve modifica todo la pared o sea cambia desvirtualiza el torneo entonces hay cosas que lamentablemente hay personas que se van a ver afectadas si es que aparece una persona haciendo trampa nosotros eso sí detectamos a alguien y vamos a tratar de ser lo más estrictos posible dentro del aspecto legal claro hay temas como por ejemplo qué pasa si es un menor de edad no vamos a estar ventilando su nombre y sus datos por ahí en internet no vamos a hacer algo así sin embargo de todas maneras tiene que haber una sanción nosotros como organizadores y también tenemos que hacer un informe técnico nosotros hemos ofrecido este envase que detectamos a un tramposo hacemos un informe detallado de por qué desde el aspecto profesional por qué decimos que está haciendo trampa cuáles son los motivos cuáles son las razones lo vamos a fundamentar bien y ese informe vamos a a presentarlo a las organizaciones que correspondan ¿no? que evalúen qué acciones se puede tomar muy aparte de lo que es nuestra organización ¿no? porque en cuanto a nuestra organización si evidentemente sale del torneo evidentemente no recibe ningún premio ni tampoco jugará una siguiente edición en caso de que la haya ¿no? así que bueno vamos a esforzarnos al máximo ¿no? bueno en este caso el torneo se va a jugar en Liches ¿no? en la plataforma Liches bueno el tema de la seguridad de Liches no es 100% perfecta ¿no? ya incluso alguna vez ya he comentado bueno me han comentado amigos que saben que están al tanto ¿no? y que saben temas de seguridad y estas cosas ¿no? tu opinión al respecto ¿no? el tema de seguridad de antitrampas de Liches ¿qué errores has visto por ejemplo o qué observaciones tienes a Liches en cuanto a su seguridad? si mira en general voy a decirte que esto sucede en todas las plataformas no hay ninguna plataforma 100% segura así que cuando la organización depende exclusivamente de la plataforma en ese caso estamos muy débiles para poder detectar a alguien ¿no? porque no, no hay quienes han vuelto unos expertos lo he visto de cerca he estado viendo torneos veo torneos y he detectado casos y solo me queda estar calladito no puedo hacer nada no puedo hacer nada tienen que entenderlo hay un tema legal detrás si la organización no contempló más seguridad no se puede hacer más entonces pero he visto y ya tengo observados ya algunos ajedrecistas que hacen estas cosas ¿no? pero bueno nosotros sí hemos hemos cincelado para tratar de hacer más ¿correcto? pero no dependemos nosotros de la plataforma las plataformas tienen fallas han ido mejorando sí, es indiscutible ¿ah? no es el Liches el mismo que era antes de la pandemia ¿correcto? ha mejorado mucho en el aspecto de trampas también pero todavía hay errores y es que es un tema muy complejo no es un tema fácil de solucionar o sea hay equipos de profesionales trabajando detrás de esto pero es un tema bastante engorroso así que yo también lo entiendo me pongo el desde el aspecto de un punto de vista informático y entiendo las dificultades que tienen porque no tienen facilidades para ver cámaras para ver otros aspectos que puedan ayudar ¿no? y aparte que se le presentan pues miles de casos que atender todo eso es agobiante ¿no? entonces sí hay errores naturalmente por eso es que no dependemos de la plataforma exclusivamente ¿no? y nosotros hemos añadido otros aspectos esenciales pero sí no hay plataforma segura bueno háblanos acerca del internacional de silicio que se va a llevar a cabo este 26 y 27 ¿quiénes pueden participar? ¿es abierto? ¿solamente pueden jugar peruanos? ¿también pueden jugar extranjeros? ¿cuánto la inscripción? ¿cómo va a ser el formato de retoneo? ¿cuántas rondas van a ser? me estás indicando al parecer que va a haber un previo clasificatorio que va a ser el 26 y una final el 27 por cierto ¿cuántos clasifican para la final? y eso de las dos cámaras va a estar bastante complicado pero bueno es uno de los requisitos para los que jueguen en la final a ver danos más detalles acerca de este torneo sí mira el torneo tiene la rama escolar que tiene un blitz open la rama escolar es la que tiene más acogida en este momento me sorprende bastante la parte del abierto no le veo aún que estén inscribiéndose tanto espero que mejoren en estos días en los escolares sí los escolares juegan a un ritmo de 10 minutos más 2 segundos de incremento por movimiento en la categoría libre la categoría para adultos juegan un blitz de 3 más 2 en el caso de los escolares van a jugar 9 rondas el día 26 y en cada categoría son 10 los finalistas solo 10 ya esto es para poder manejar bien más atentos vamos a estar en el tema de las trampas en la final ya no es que la primera etapa la vamos a dejar al olvido en lo que venga no no tampoco es el caso sino que la final pues va a entregar los premios económicos entonces vamos a tener que prestarle mucha mayor atención y vamos a tener que ser muy minuciosos para esta final entonces al tener solamente 10 en cada categoría hay un mejor control y vamos a poder observarlos bien el tema de la segunda cámara sabemos la complejidad entendemos que porque de hecho si digamos que todos manejáramos muy bien el tema tecnológico y compraremos las cámaras y podríamos hacer torneos espectaculares porque las cámaras son esenciales tener el enfoque panorámico del lugar de juego es esencial para que para saber que no hay una ayuda externa entonces bueno lamentablemente no es un tema sencillo pero la manera en la que hemos encontrado para poder simplificarlo lo más posible es que el participante aparte de su computadora que tiene su cámara frontal ya incorporada en la gran mayoría de los casos pueda conectar el celular porque todos tenemos un equipo móvil hoy en día todos tenemos un celular o una tablet entonces este equipo móvil puede conectarlo también a la videollamada zoom y la cámara también abierta pero esta vez enfocando pantalla y enfocando el mouse para ver el comportamiento del juego del jugador entonces yo creo que eso va a ayudar a que sea un poquito más fácil de cumplir con ese requisito en el caso de los finalistas además que hay un soporte detrás así que cualquier duda de un participante cualquier consulta simplemente los escribe simplemente los llama y vamos a tener un soporte profesional que les va a decir esto tienes que hacerlo así esto tienes que hacerlo así y los vamos a ir orientando y guiando en el caso de que alguien tuviera alguna dificultad pero sí son dos etapas en el caso de Blitz Open es 3 más 2 11 rondas la primera fase y la final también entre 10 es un todas contra todos 9 rondas Gary si ha hablado del caso bueno tú has visto algún caso de que por ejemplo la plataforma LeChess banee una cuenta de manera injustificada ¿se puede dar el caso o sea ¿se puede dar el caso de que LeChess se equivoque? sí lo he visto pero me parece que lo han mejorado muchísimo lo han mejorado tanto que ahora no he visto casos en los que yo piense que sea injustificado pero sí al principio sí de hecho uno de los errores que cometía LeChess era de que en un principio te bañaba una cuenta por quejas masivas entonces las personas se conversaban y comenzaban en grupos de whatsapp y decían todos denuncien a tal jugador porque está haciendo trampa y de repente no estaban ni haciendo trampa y todos lo denunciaban y LeChess lo bañaba por ejemplo esas cosas han pasado ¿no? pero después naturalmente se daban cuenta de que esto no funcionaba porque pasa esto pasa que se agrupan para hacer las denuncias entonces se anuló ese tema se mejoró mucho el software que digamos que analiza cada uno de los movimientos y ve el comportamiento porque quieras o no quieras el jugador humano juega muy diferente al de la máquina un gran maestro muy fuerte no juega como un módulo así que se puede más o menos ver que tanto factor humano hay en la partida ¿no? entonces ha mejorado mucho y ahora yo pienso de que es muy complicado ver un baneo injustificado es muy complicado cuando alguien es detectado ahí se menciona ¿no? que es haciendo trampa porque también hay baneos por mal comportamiento el jugador está saliendo de la pantalla está cliquiendo en otro lado pero es otro tipo de baneo no es el que sale ahí se le ha detectado haciendo trampa ¿no? Gary bueno para tener una idea ¿cuánta gente estará detrás de este evento internacional de silicio? son un equipo de siete personas dentro de este equipo hay ajedrecistas y hay informáticos que son 100% informáticos ¿no? algunos no dominan ajedrez saben lo básico nada más pero apoyan desde el aspecto técnico 100% y que ahora es esencial ¿no? que ahora es esencial y también hay evidentemente un equipo de ajedrecistas muy fuertes que es para análisis de partidas yo mismo estoy ahí en ambas cosas ¿no? yo voy a estar ahí por todas las partes ¿no? viendo el aspecto también técnico informático y también viendo el tema de análisis de software porque digamos que tengo cierta experiencia haciendo una haciendo una comparación entre una partida con lo que el módulo me bota ya he aprendido más o menos a darme cuenta ya tengo un mojo un poquito más clínico para poder ver si usó o no usó módulo ¿no? entonces eso va a ayudar este ahora sobre la final del día 27 ¿cómo se va a desarrollar esta final? ¿es una sola categoría? van a ser varias categorías ahora el tema de los premios ¿cómo se va a repartir este Gary? todo es por categorías los escolares son sub 10 12 14 y 16 son las categorías escolares cada uno cada categoría tiene sus propios premios y la categoría libre de cualquier edad también hay premios más fuertes todavía aunque estamos esperando como mencioné mayor número de participantes en las categorías escolares se va en buen camino pero sí básicamente es eso es muy similar a lo que nosotros hacíamos en el festival claretiano realmente lo que pasa es que los que somos organizadores del festival claretiano somos los que básicamente estamos detrás también de este torneo así que es es muy muy similar es la virtualización de este torneo y bueno y luego de la Internacional Silicio ¿qué viene? ¿tienes planeado a futuro hacer otros eventos? por ejemplo ¿qué planes tienes para el 2021? Gary sí bueno siempre el ajedrez es parte de mi vida yo quiero dentro de lo que me es factible darle tiempo al ajedrez le voy a dar tiempo al ajedrez no puedo darle al 100% hay muchas personas que me escriben y me piden que ponga una academia de ajedrez no puedo hacerlo en este momento estoy animando a mi padre a que lo haga de hecho él es un apasionado al ajedrez muchos lo conocen y él está está muy capacitado maneja el software yo le enseño ahí mismo él también allá veo que el Zoom cada vez lo maneja más a su antojo me sorprende mucho y me da gusto verlo porque se ha adaptado muy bien al tema de la pandemia entonces por ahí yo siempre lo voy a voy a estar detrás apoyándolo entonces en algún momento será posible y yo creo que sí es cuestión de todas las circunstancias son muy cambiantes así que hoy día no es posible pero más adelante sí lo que sí voy a hacer y tengo planificado y ya tengo un calendario que lo voy a publicar pronto es un calendario de conferencias y webinars relacionados al ajedrez en todos siempre añadiendo el punto tecnológico no solamente el aspecto técnico sino también tiene un plus tecnológico esos webinars a través de Zoom ya he dado uno ya he dado uno una importante participación bastante extranjero también en el webinar me dio mucho gusto verlos allí y les gustó hablo básicamente sobre software de ajedrez mucho uso el Chessbase y otros programas entonces va a haber un calendario y ese calendario mínimo mínimo voy a ofrecer un par de de webinar o de conferencias cada mes bueno quería hacerte plantear esta pregunta desde un inicio incluso ya la leí aquí entre la gente que nos está viendo Gary quería saber tu opinión acerca de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez incluso escribiste un artículo no hace mucho eso fue publicado también en Torre 64 que levantó bastante polvaredas fue un sentimiento de pasiones donde todo el mundo comentaba pero bueno escribiste lo que sentías claro escribiste lo que pensabas lo que sentías porque fuiste bien honesto contigo mismo pero a veces eso digamos bueno fue como una bomba para muchos digamos pero a ver tus comentarios Gary si mira bueno yo llevo un tiempo ya publicando en las redes con un canal de YouTube y entiendo muy bien que cualquier cosa que se mencione o que se diga puede ser objeto de una interpretación descabellada o llevada tirada de los pelos a veces yo lo entiendo y lo asumo bien lo asumo bien porque porque sé que es así sé que es así entonces tranquilo por ese lado respondiendo a fondo a tu pregunta me da mucha pena el tema de la federación como está actualmente porque la federación básicamente es inexistente en este momento ya la mayoría conoce mi postura mi posición porque lo lo he dicho abiertamente sin ningún temor yo trato de ser muy franco de expresión siempre estuve muy en contra de las de los últimos dirigentes de la de la federación pero en ajedrez siempre me me pareció no no es que simplemente me pareció sino que he visto que que se han llevado por intereses propios y que y que han han llevado al ajedrez a a lo que hoy en día podemos ver ¿no? una completa desorganización y ruina en el aspecto organizativo y a mí me da mucha pena eso ¿no? entonces sí evidentemente estoy en contra de lo que se ve en contra de que hoy mismo no se llegue a una solución porque no se da nadie da su brazo a torcer ¿no? simplemente no piensan en el ajedrez no piensan en los jóvenes sino piensan en uno mismo y no quieren dar un paso al costado cuando deben darlo ¿no? entonces bueno qué pena qué pena yo quisiera poder hacer algo pero tengo también mis limitaciones no puedo hacer mucho lo que puedo hacer es aportar fuera de esa organización ¿no? hacer torneos fuera de esa organización y capacitar apoyar a personas lo más que pueda y en algún momento quizás del aspecto deportivo también he llevado un NBA en gestión deportiva entonces sí si en algún momento puedo aportar al deporte en general lo voy a hacer ¿no? pero sí o sea mi posición es bastante clara y soy uno de los cientos de ajedrecistas peruanos que desea que pronto llegue una dirigencia que valga la pena y si llega tendrá todo mi apoyo definitivamente ¿no? ¿te gustaría ser presidente de la federación Gary? ¿estaría dispuesto? la verdad es que no me lo he planteado como una opción me lo han pedido mucho me han hablado mucho no cumplo ni los requisitos porque no he sido dirigente de base en todos estos años sin embargo como ya lo mencioné hay que darle tiempo ¿no? y en este momento también comparto mi tiempo en otras materias ahora mismo también estoy trabajando mucho con el tema Geniali que es una parte de la área informática que no está digamos tan ligada la ajedrez en la que estoy metiéndome cada vez más de lleno y bueno es un poco complicado sin embargo si es que entra una persona sincera con el deseo de apoyar yo puedo aportar puedo ayudarlo puedo apoyar de esa manera no precisamente como presidente de la federación no me veo en esa figura al menos no por ahora bueno bueno Gary muchas gracias por haber digamos estado presente aquí en Torre 64 tal como lo habíamos prometido en un inicio de la entrevista vamos a sortear dos inscripciones gratis entre todos los que le den me gusta a este video ya tenemos varios mientras vas abriendo hay una página donde vas a para hacer el sorteo y la vamos a compartir ahorita tenemos 29 participantes mientras vas abriendo voy comentando y vamos a compartir también la pantalla del número de los dos números sorteados invitar también a los amigos de Torre 64 que mañana mañana domingo tendremos una gran entrevista en este caso al conocido Jorge Vega presidente nada menos que de FIDEAMÉRICA es un señor bueno nacionalidad cubana bueno pero ya radicado en México ya hace muchos años entonces lo tenemos lo tendremos mañana a las 5 de la tarde hora peruana 4 hora mexicana y posteriormente también invitado también a todos los amigos que nos siguen en las redes es este 27 a un súper conocido del ajedrez peruano en este caso el maestro nacional Pedro García Toledo que también bueno sé que lo conoces es un médico médico psiquiatra él prácticamente incluso estábamos conversando digamos el día de ayer y me contaba de que prácticamente se conoce a todos a todos los campeones peruanos increíble increíble es una leyenda viva este ajedrecista y no solamente vamos a hablar de ajedrez este 27 con Pedro a las 11 de la mañana sino que también vamos a tocar temas interesantes como el tema de la bipolaridad no solamente en las personas también puede ser en los ajedrecistas y el famoso TDAH que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que se puede dar también en los niños por ejemplo ajedrecistas cómo controlarlo él conoce bastante ese tema así que están todos invitados y bueno también ya en el 2021 también ya tendremos invitados también de lujo aquí en Torre 64 este ya tenemos la pantalla de nuestro amigo que ya Garry que ya lo acaba de abrir si no le han dado me gusta pueden hacerlo todavía están a tiempo de ingresar al sorteo vamos a compartir la pantalla en este momento tenemos a ver vamos a ver experta Garry a ver generó un número ¿cuántas reacciones habrá para colocar hasta qué número? hasta el número 31 31 listo ahora vamos a terminar que tenemos el número 8 8 vamos a ver 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 el ganador en este caso es Cristian Paredes Huaringa se hace acreedor a una inscripción gratis Cristian Paredes Huaringa lo voy a anotar es el primero y vamos y vamos por el segundo Gary el segundo ganador de una inscripción gratis al famoso torneo internacional ajedrez de silicio que está repartiendo 1500 dólares en premios creo que es el torneo más importante del año en el Perú en cuanto a premios ¿no? o hay otro que le esté ganando este Gary la verdad no estoy al tanto no creo que no creo que no en cuanto a premios me parece que es el mejor incluso me atrevería a decir uno de los mejores a nivel de Latinoamérica ¿no? en cuanto a premios y lo que me llama la atención que también pueden participar jugadores extranjeros ¿no? ¿eso es correcto Gary? sí no hay ningún problema no hay ningún problema que participen extranjeros así es listo muy bien vamos por el segundo número 19 19 vamos a contar a ver muy bien la ganadora en este caso es Andrea Sofía Andrea Sofía muy bien felicitaciones a los a los ganadores del sorteo por favor pónganse pueden ponerse en contacto con Torre 64 para hacerse acreedor ¿no? a las inscripciones gratis que empieza para este gran internacional que se viene este 26 este Gary de verdad que ha sido un placer tenerte aquí y qué bien ¿no? que haya personas como tú ¿no? como el caso de tu persona el caso de tu padre ¿no? que hacen bastante por el ajedrez peruano ¿no? y en este caso bueno también que trasciende a nivel internacional como es el tema del claretiano ¿no? muy bien Gary me gustaría que nos des palabra de despedida antes de terminar en esta entrevista si no muchas gracias gracias por la invitación gracias a todos los que han estado siguiendo esta entrevista mi compromiso siempre con el ajedrez peruano para aportar dentro de mis posibilidades saben todos ya lo menciono constantemente en mi canal si tienen alguna pregunta que realizarme siéntanse con la libertad de escribirme estaré listo para poder responderles y apoyarlos dentro dentro de lo que se puede ¿no? así que ahí vamos a estar y también pues a cualquier punto de vista yo siempre me esfuerzo por comentar las cosas con sinceridad espero que sé que a algunos no les va a quedar tan bien a otros sí pero lo importante bueno es que estamos para aportar y hay que ver el aspecto positivo de cada persona y eso es lo que me esfuerzo por hacer yo creo que cada uno de los que estamos en este mundo el ajedrez que no es un mundo enorme es un mundo chico tiene aspectos importantes desde los que puede ponerse un granito de arena para que para que crezcamos porque eso es lo que se necesita se necesita mucha unidad para poder crecer como país y para hacer que este deporte se extienda en todo el Perú porque si la clase política no quiere poner al ajedrez como como un una disciplina esencial en las escuelas pues hagamos de nosotros con nuestro duro trabajo ¿no? así que ahí vamos a estar colaborando siempre muchas gracias Gary antes que terminemos ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Gary me veo como un informático más establecido más experimentado y quizás ya con con algunas aplicaciones propias ¿no? que en las que ya estoy pensando y trabajando por allí y en el aspecto ajedrecístico habiendo dejado algo que realmente cale y deje huella para todos los que deseen digamos de alguna manera aprender de las cosas que he ido experimentando y las que podría ayudar de hecho ya tengo un par de proyectos muy pronto por ahí escucharán estoy cerca a publicar un libro de seguro que ya les comentaré un poquito más ¿no? pero siempre allí esa unión ajedrez informática y espero que por muchos años más gracias bueno para los que quisieran saber más acerca de este torneo las bases las bases de este torneo del internacional de silicio se encuentran justo en la descripción de este video y también pueden ver más información en la página de ajedrez de silicio que también está en la descripción de este video bueno Gary ha sido un placer de haberte tenido en torres 64 y bueno pues nos estaremos conectando en otra oportunidad claro claro que sí muchas gracias por la invitación ha sido un gusto estar acá listo Gary un fuerte abrazo para ti y para tu padre y para toda tu familia gracias igualmente saludos nos vemos y para tu familia y para tu familia